67 años, no se ha hecho ninguna cirugía en nada, nada. 67 años, en Chulatisí. Gida Eslave está disfrutando de su nueva etapa como empresaria y madre soltera, ya que terminó cualquier vínculo con el padre de sus hijos, Julián Zuki. Oye, lo que pasa es que muchas de las comadres me dijeron, cantas bonito, y yo, pero me le... No, 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 en serio, yo cuando era chivola, quería ser cantante. Recientemente, la actriz presentó a su madre, y no dudó en resaltar que su progenitora se mantiene joven a su edad. Yo me quedo tranquila, porque además de que son mis cremitas, comadre, mi madre tiene 67 años y mira cómo está, madre. Maben, 67 años, no se ha hecho ninguna cirugía en nada, nada. Alabada mi genética, escribió la actriz de 40 años. 67 años, en Chulatisíma. Ah, sí, ya saben, dejo su teléfono acá a cualquier muchacho, por favor, entre 50 y 60 nomás, ¿no? No, 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 no tan chivola. ¿No? Ah, ¿70? No, un poquito menos. 68. Ahí está. Por otro lado, Gida Eslava pasó el primer día de la madre sin Julián Zuki, luego de muchos años de protagonizar tiernos momentos. Sin embargo, está enfocada en sus proyectos personales como su unipersonal y próxima película. Ah, y dice, ah, acabo de terminar, porque ya les he contado que después de la operación es muy importante hacerse su postoperatorio. Aquí están Adri y Adrianis, porque evita la fibrosis, ¿sí o no, Adri? Ayuda a... Por el lado de Julián, el actor argentino está desaparecido de las redes sociales luego de llorar en una transmisión en vivo aparentemente pasado de copas. Por ello, tomó la decisión de alejarse y reflexionar para sanar sus heridas. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. ¡Suscríbete!